Amigas y amigos van a disfrutar de este gran corrido que nos lo habían pedido durante todo el año La historia del corrido de Rigoberto Campos, fuimos a su tumba, conseguimos información que nadie sabía acerca de este gran corridazo Y este corrido pues lo venimos a grabar hasta aquí hasta Mexicali donde está su tumba Y este video está patrocinado por nuestros amigos de Comaki Sushi Donde venden el mejor sushi de Mexicali con rollos naturales, rollos empanizados con una gran variedad de platillos El platillo cielo, mar y tierra, el guamuchilito, el caléxico roll, el tepanyaki está delicioso la verdad Ahí están las imágenes de cómo se mira, cómo se ve, tienen dos puntos de venta Uno está en el fraccionamiento azteca y el otro está en la colonia Esperanza Agrícola Además que tienen el servicio a domicilio para que no ande batallando con el calorón de ir Solamente una llamadita, aquí aparece el número de teléfono para que llame O bien ahí está la página de Facebook para que sigan pues a Comaki Sushi Saludos ahí a nuestro amigo Brian que dijo Margarito, quiero patrocinar este video de la historia de Rigoberto Campos Así que muchas gracias al patrocinador de Comaki Sushi, está delicioso, se los recomendamos ampliamente Atienden todos los días de a partir de las 12 del mediodía hasta las 11 de la noche Margarito Music se los recomienda, Comaki Sushi y denle like a la página de Facebook ¿Qué tal amigas y amigos de nuestro canal de YouTube? Margarito Music En nuestra página oficial de Facebook, en el Instagram también, síganos por todas las redes sociales Me encanta hacer este tipo de reportajes porque yo sé que a la gente le encantan las historias de los corridos Los encontramos aquí en Mexicali, hay un corrido que sin duda alguna ha sido un gran éxito El rey del corrido Chalino Sánchez, un gran corrido que compuso Mario Quintero de los Tucanes de Tijuana Que ellos también interpretan el corrido de Rigoberto Campos Pues Rigoberto Campos nació allá en las trancas Cozalá, Sinaloa Recuerden que allá está en el panteón de Cozalá, allá está enterrado su hermano Tomás Campos Al cual lo asesinaron también, y ahí mismo en Cozalá, pues desgraciadamente también asesinaron a una hermana pues de Rigoberto Campos Pues Rigoberto Campos fue una persona muy pero muy poderosa dentro del mundo de la mafia Llegó a tener muchísimo, muchísimo dinero, pero eso sí, la sencillez jamás, jamás la perdió Bueno pues en el corrido dice que Rigoberto Campos perdió los brazos por orden de un contrincante Por orden de un contrincante pues lamento decirles que eso es pues falso ¿Por qué? Porque nos contaba ahí una persona que Rigoberto Campos era una persona muy humilde que le gustaba trabajar Y en una ocasión cuando estaban excavando pues un pozo con la máquina pues ahí fue donde realmente perdió los brazos Y ustedes se han de preguntar pues ¿Dónde están los brazos de Rigoberto Campos? Los brazos de Rigoberto Campos están en la tumba de su hermano Tomás Campos Pero no perdió los brazos porque algún enemigo se los haya mandado a quitar Sino que fue un accidente donde él estaba excavando pues un pozo y ahí le agarra la máquina, los brazos Y ahí es donde los pierde Pero pues dice que en un carro Gran Marquís ¿En dónde lo asesinaron? Lo asesinaron en la ciudad de Tijuana en la rampa Cetis en el Boulevard Insurgentes Ya ven que los carros se ponen de moda a veces como el automóvil 300 de Chibi Mauricio Y en algún momento el Gran Marquís fue uno de los carros que el que traía un Gran Marquís Era del que podía pues Pero bueno, antes de seguir con el relato Vamos a escuchar el corrido de Rigoberto Campos con nuestros amigos de La Nueva Altitud ¡Gracias! 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 P Cob�樂 ¡Gracias! En Facebook estamos�opoduevaaltitud En Instagram estamos como Grupo Nueva.Altitud En YouTube de igual forma es Grupo Nueva Altitud oficial Y número para contacto es 686-289-1890 perfecto, muchas gracias chavalones, gracias bueno pues ahora si vamos a mostrarles la tumba donde está Rigoberto Campos pero atendiendo todos los consejos que nos hace llegar la gente que nos dicen, Margarito hace esto nosotros estamos aquí para aprender hemos traído a nombre del público, a nombre de la gente que cuantas veces ha puesto una buena pisteada escuchando el corrido de Rigoberto Campos le trajimos dos veladoras una que representa el día en que nació y otra que representa el día en que murió así que vamos a tomarla en estos momentos aquí allá está el señorón, hasta el cielo hombre, cuánta gente escuchando, cantando el corrido de Rigoberto Campos, corrido muy bonito a lo mejor si no los habían visto cómo era en fotografía ahí está, miren con todo respeto haciendo este bonito reportaje que nos lo han pedido mucho a toda la familia de Rigoberto Campos a su esposa, a sus hijas a sus hijos saludos él nació el 21 de marzo de 1951 y lo asesinaron el 26 de febrero de 1991 bien joven, muy joven estamos hablando que tenía 40 años y con esta bonita frase la tierra guarda tu cuerpo Dios tu alma y nosotros tu amor dice aquí siempre seguirás viviendo en nuestros corazones con mucho amor tu hija y familia así que bueno vamos a aprender la a ver aquí vamos a aprender el nombre de todo el público ay que caray es que hay mucho aire aquí así que Pues ahí está, aquí descansan los restos de Rigoberto Campos Pues ya ven que él era primo del Cochiloco Quien está enterrado pues allá en Guadalajara El señor Gavino dice, el señor Gavino era primo también Gavino era hermano del Cochiloco, él está enterrado allá en Jalisco también Para que ustedes sepan un poquito más de la historia Cómo estaba familiarizado aquí Rigoberto Campos Y por supuesto, con mucho amor, con mucho cariño haciendo este gran reportaje Espero que les guste, siempre les digo, recomiendan nuestro canal Enviando saludos súper especiales a la gente de Honduras A la gente de El Salvador, a la gente de Guatemala, a la gente de Nicaragua Nuestro lindo México, toda la gente que vive allá en Estados Unidos Y en este panteón, así es el lugar donde ya tiene años pues Que descansa en paz Rigoberto Campos Salcido Así que le mandamos saludos a toda su familia allá en Costalá Porque allá en Costalá pues han salido pues muchos corridos Y de por allá era este gran personaje El corrido, aclaramos, lo compuso el señor Mario Quintero Así que le mandamos saludos súper especiales pues Al señor Mario Quintero que se la aventó buena con este gran corridazo que Todo el mundo, todo el mundo lo pide, todo el mundo lo canta Y por supuesto que viva el rey Chalino Sánchez Que también lo interpreta y con mucho sabor, con bonitos sentimientos Recuerden que Chalino y Rigoberto Campos estuvieron en algún momento en la escuelita Compartiendo pues ahí la buena amistad y toda la cosa Saludos y gracias desde aquí en el Panteón de Mexicali Aquí estamos, Margarito Music para servirles